¿Qué puedo, güey? ¿De qué te ríes? Es que me acaba de mandar un mensaje de audio el drusco, güey. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque ves que estuvo en el episodio de WandaVision, ¿no? En el en vivo. Y dice que estaba pendejando y que entró a ver el video. Ah, pues no he visto comentarios ni nada, ¿no? Del video, ¿no? A ver qué pedo. Y dice que... Y no sé si es mi cuenta de YouTube o a todos les pasa, pero el primer comentario que me sale dice, maldito drusco y yo, ¿ahora qué hice? Muchachos, bienvenidos sean todos ustedes un programa más del cuarto y séptimo arte. Yo soy Memo González y como siempre estoy acompañado de JP. Y yo soy JP y en este caso solamente estamos tú y yo por primera vez en varias semanas. Tenía rato que no estábamos los dos, sí, güey. Me siento desnudo, cabrón. Como si me faltara un brazo, güey, o algo. Sí, estoy pensando así, nada más vamos a hacer en el podcast, güey. ¿Será suficiente? Sí, güey, lo hicimos por putos años, cabrón. Ya sé, güey. ¿Cómo estás, Memo? Nos malacostumbramos, güey. Empezamos a utilizar a nuestros invitados y también, bueno, a Marta cuando ya se integró como de tiempo completo. Ya, güey, ya era nuestra muleta, cabrón. Entonces ya, sí, ah, chingón, güey. Ya sabíamos que de aquí nos podíamos recargar, güey. Ajá, güey. A ver si nos sale de la verga este podcast y desuscribirse. La última vez que estuvimos, no me acuerdo cuándo fue, güey, pero hasta me acuerdo que le dijimos a Marta y dice, sí, güey, nos desviamos bien, cabrón, de los temas, güey. No nos valió madre. Hasta me mandó una vez un gif, este, camus, este, así de, tú, cuando tú, cuando nomás están tú y me mento en el podcast y no está Marta para regularlos. Y es esta escena de Guardianes de la Galaxia 2. Ajá. Cuando van Rocket y, y este, y Yondu en la nave y empiezan a hacer los saltos así. Y se empiezan a decirlo. Se empiezan a deformar todos. Eso es lo que pasa. Sí, somos expertos, güey. Pero qué bueno, porque no tenemos tantísimos temas de los cuales hablar el día de hoy. Entonces podemos desviarnos todo lo que se nos dé la regalada gana. Está bien. No hay nadie que nos regañe. Exactamente. Pues sí, hablando de, de los temas del día de hoy. Ah, bueno, rápidamente un poquito de, de housekeeping. No tengo el audio en este momento. Housekeeping. Tenemos que haber puesto el audio. Pero bueno, ya estará en la edición de housekeeping. Housekeeping. Ah, bueno, muchas gracias a los que, sí, sí, vieron el capítulo del domingo pasado de donde hablamos de Wild Mike Guitar, Gently Weeps, de los Beatles. Yo sé que igual, y no son, no son muchos de ustedes los que les gustan los programas dedicados 100% a música. Pero los pocos de ustedes que sí les gustan, muchas gracias. Y a los, y a los muchos de ustedes que no les gustan, les invito a que, a que lo escuchen. Está cagado, porque no todo es, o sea, obviamente si hablamos de la canción y si hablamos de, de música y todo, pero también decimos pendejadas, así como en los programas normales, ¿no? Entonces. Sí, o sea, es exactamente igual que todos nuestros programas en los cuales hablamos un 3% de cine y un 97% de, ajá, güey, fui al baño y tuve diarrea. Y fue un caos. Por un modo, o sea, como tuviste esa pausa entre el 3% de cine y cuánto es para 100 de 3 es a 97. Pues exactamente lo que sucedió, güey. Son las 10 de la noche, güey. No puedes esperar mucho de matemáticas, güey, mi padre. Oye, creo que tengo una hora, güey, en todas las 24 horas del día en las que puedo hacer matemáticas sin pedos, güey. Ya después sí tengo que, espera, no la quiero pagar. Ay, no mames, pero bueno, eso es a lo que iba más que dar. Muchas gracias a los que sí se tomaron su tiempo de escucharnos el, el, el episodio pasado. Estuve muy padre. Y díganle a Memo que se aviente a entrar al siguiente porque dice que no quiere entrar porque no sabe mucho en música. Nadie sabe mucho, nadie es experto aquí, güey. Nadie. No es mame, güey. O sea, literal, yo no hubiera podido aportar absolutamente nada de las dos canciones de las que han hablado, güey. Bueno, a la, a la, voy a elegir. Ultra mega fan de Blink, güey, y no, o sea, obviamente los Beatles, sí. Esta canción, güey, creo que la he escuchado una vez, güey. O sea, ni siquiera, o sea, por el título, ni siquiera lo ubico, güey. Así te la pongo, cabrón. Si te la pongo, sí, obviamente sí las he escuchado. Seguramente sí, güey, pero por ti tú no la ubico, cabrón. Voy a, voy a, si no, para el siguiente voy a buscar una canción específica que sepa que te gusta para que hablemos de ella, ¿va? Ok, Mambo number five. Híjole, está bien, nunca vas a estar en el programa. Ya es cierto. Pero nada, ya eso era todo. Creo que es esto de housekeeping. Podemos entrar de lleno, entonces, al tema de hoy, que, como ya vieron en el título, seguramente, pues es un poquito de lo que hemos estado viendo últimamente de estrenos y pandemia y así, porque seguimos encerrados un año después y por lo visto, esto no va a acabar pronto tampoco, porque estamos a la espera de la tercera ola gracias a la Semana Santa, ¿no? Sí, a todos los trogloditas que se fueron a la playa. Exactamente. Exacto, ¿quieres, tienes alguna, bueno, no, espera, no, no, ni siquiera te voy a dar la opción. Tenemos que, tenemos que, porque, porque esto, obviamente, es una tradición del cuarto y séptimo arte hablar de cosas que no te gustan. No es cierto. No, no, era hablar de cosas que no te gustaban, pero, pero vi tu reseña en tu canal, en Memento del Cine, y sí te gustó, güey, el Snyder Cut, ¿no? La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero espérate, güey, que no sé si me, si me, ajá, me distraje, no sé, ¿sí introdujiste el tema de lo que vamos a hablar? O, o sea, ¿sí dijiste que vamos a hablar de lo que hemos visto desde que empezó el año hasta la fecha? Pues dije estrenos y pandemia y así. Ah, ok, 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 va, 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 me descuatrapé culero, dije, ya se fue al tema directo, güey, pero, ¿dónde estoy? Y literal, volteé a ver la hora, güey, por dos segundos, y dije, ahí fue cuando lo dijo, qué pedo, güey, este, sí, güey, a mí, a mí me gustó, no, es, o sea, obviamente comparándola con Justice League y lo mencioné, digo, dije, güey, esto pinche, es como el Padrino 2, güey, o sea, cuando la comparas con la original, la original es un puto desastre, sí, por múltiples razones, y de hecho me niego a pensar, güey, esto me faltó decirlo, güey, pero bueno, es que también ya qué hueva, güey, discutir con las personas, pero me niego a pensar, cabrón, que, que al menos las personas, porque entendería yo que Zack Snyder no lo haya visto, entiendo perfecto y lo acepto, pero me niego a pensar que las personas alrededor de él, o sea, porque sé que su esposa, y si esto está documentado, que su esposa sí lo vio y le dijo, no lo veas, te va a partir el corazón, bien, me niego a pensar que ella como productora no le dio un insight de, güey, hace esto, esto y esto, más que nada en el aspecto de, ahí no funcionó, güey, o sea, estas cosas no funcionaron, vámonos por este camino, o sea, me niego, porque literal, güey, arreglan prácticamente todo, o sea, no, no, eso no lo hace pinche película, la mejor película del año, pero, al menos, cabrón, son cuatro horas que yo disfruté, güey, la pasé muy bien, y realmente no hubo, prácticamente, fuera de la escena de, de, de Flash, cuando conoce a, a esta chava, y que la salva, y está el chiste con los perros, y la salchicha, y qué verga, es la única escena, real, y a lo mejor la integración de, del Martian Manhunter, que dije, estas cosas sobran, pero de ahí en fuera, el resto de la película, la disfruté muchísimo, y Superman, puta madre, güey, esa introducción, güey, cuando llega y recibe el hachazo, dije, ah, vete a la verga, güey, yo pensé que no podían superarlo, de, bueno, yo soy fan, güey, de la verdad, de la justicia, dije, porque ese es un, o sea, partiendo, si lo vemos desde un, factor de diversión, cabrón, es Superman, güey, o sea, esa es la esencia de Superman, pero también, cuando pusieron al Superman, va a dar así, recibiendo, y me dicen, hasta impresionado, dije, tomen todos mis espermas, güey, y mi dinero, si no, si, lo dijimos, en el podcast, a mí me gustó mucho, o sea, a mí, obviamente, sí disfruté, Justice League, cuando salió, porque lo dijimos, no lo dijimos, es un tumor en el cerebro, que está causando, las sensaciones bonitas, pero es un tumor en el cerebro, no, deja de ser, este, entonces, si la disfruté, obviamente con los años, ya es como que, ay, que te empiezan a cansar, ciertas cositas, empiezas a ver otras, empiezas, ajá, como que empiezas, a decir, no, esto no está tan chido, no, y este, y, y esa es una de estas cosas, no, esa es una, a mí, personalmente, obviamente, entiendo que a ti te guste, y entiendo que te iguala muchas, creo que a Willy Holland, le gustó, le gustaba mucho esto de, soy fan de la justicia, y, la verdad, pero más que nada, por lo que, por el significado, o sea, el simbolismo que maneja de, pues, o sea, de Superman, de Superman, pues, entiendo, entiendo, pero a mí no me gustó, se me hizo profundamente, se me hacía profundamente ridículo, o sea, super, o sea, sí de Superman, pero como de Superman de 1957, güey, un pedo, o sea, como, este es, pero, por ejemplo, hubo uno que otro, que, porque es, es curioso, vi que varias personas, me comentaron de que no, es que, eh, porque yo mencioné que, a mí me, yo extrañé la escena de, Batman diciéndole, salva uno, ¿no? Esa puede ser que sí. Este, y muchas personas, hay, bueno, una que otra me comentó, así como que, pues, no mames, cómo extrañas eso, si fue de las peores, o sea, por supuesto que, que, que Barry Allen, Barry Allen sabe, sabe rescatar a una persona, güey, ha rescatado a un chingo de personas, o sea, eh, o sea, eh, se les olvida que lo que está mencionando es que yo nunca he peleado, o sea, yo normalmente nada más me acerco, empujo y me voy corriendo, ¿no? Y ante ese pánico y viendo los insectos gigantes y, o sea, lo mastodonte que era la situación, el cabrón entró en pánico, ¿no? Se sintió, este, ahora sí que, eh, superado, pues, por la situación, ¿no? Sí. Porque aparte está junto a un cabrón, este, que es un androide, güey, no un cyborg, güey, está con una mazona, de quién sabe cuántos cientos de, o miles de años, güey, y está junto a Batman, cabrón, entonces, ¿qué es este pendejo? Ante esto, ¿no? Y este, entonces me gustaba que esa, o sea, que Batman supo decir lo que Barry necesitaba escuchar, porque dijo, en el instante que se ha pasado a una persona, vas a saber perfectamente qué hacer, y lo hace, ¿no? Y es como que despierta esa, esa confianza que, que Barry lo atiende en él, sumamente flaqueó, entonces me hizo falta esa escena, y dije, ay, eso hubiera estado chingón, pero, pues, bueno, no, 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 no es como que, no está la película pesta, esa igual, esa sí estoy de acuerdo contigo, esa escena también me faltó a mí, la de Superman me gusta mucho más, esta, la música de esta película se me hace mil millones de veces, superior a la, y ya sé que están los temas clásicos, pero si quiero escuchar los temas clásicos, me voy a ver Superman de 1970, y lo que quieras, y me voy a ver Batman del 90, y del 89, güey, pues estos, o sea, esos temas no son de este Batman, y no son de este Superman, güey, este Superman ya tenía su tema, y este Batman, no, tenía un tema ahí medio extraño, aquí sí lo cambiaron, pero me gusta, o sea, me gusta que tengan su propia identidad, no la identidad de Michael Keaton, ni de, este, hay algunos temas, este, Christopher Reeves, Christopher Reeves, no, no, bueno, pero, ¿a poco en la, ah, bueno, no, es que sí, sí, sí pusieron una tonadita, ¿verdad? Hubo un momento en que pusieron la tonadita, de, de la de Christopher Reeves, pero, no, cuando llega, cuando es lo de, lo de dice, soy fan de la justicia, y de la verdad, y todo esto, ponen esa, ah, sí, no me acuerdo, güey, que era ahí, y queda perfecto, tan, 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 queda perfecto con esa línea, con esa línea, pero aquí, porque además, porque además, o sea, aquí cuando llega Superman, detiene el hacha, ¿no? Le dice, no, estoy impresionado, y ves que congela el hacha, y le pega, ¿no? Justo cuando, o sea, está la, está tan perfecta la, la, la música con la escena, que justo cuando le pega es, tan, tan, no mames, yo ya estaba ahí desmayado, en esos aspectos, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, simplemente me gustaron los arreglos que hicieron con la música en la otra, en esta no es, no se me hace mala, pues, o sea, pero si hubo uno que otro momentillo que dije, ah, no hubiera estado mal, porque también lo entendía yo como que pequeños homenajes, pues, ¿no? porque no está, no se escuchaba tal cual así de, o sea, no, no era, no era, hay, hay un solo momento, creo que en el de Batman, que es cuando va, con el carro, en el carro, ¿no? Que es cuando se escucha la de, la de Danny Elfman, y se escucha disfrazada, pues, entonces, no sé, no me, no me, no me molestaba, pues, y me gustó escucharla de nuevo, y me emocionó, pero, ¿sabes qué otro momento me, me hizo falta, cabrón? Y sí siento que no estaba tan grave, güey, como para que lo dejaran fuera, bueno, entiendo, si no lo escribió Snyder, no iba a entrar, pero, pero yo sentí que ese, ese diálogo era tipo Snyder, güey, no se me hizo un, un diálogo, eh, de, de Joss Whedon, eh, fue este de cuando, cuando Batman está tratándolo de convencer de que, así que dijo, cuando Batman lo, lo Superman lo toma del cuello, le dice, no me dejas, no me dejas vivir, no me dejas morir, cabrón, y, y el cabrón todavía le dice, este, cuando Batman le responde, el mundo te necesita, dices, pero te necesita a ti, y dices, bravo, güey, y también, y esto me falló, güey, no mencionarlo en la, es que no puedes mencionar, todo, pues, eh, pero, eh, prefiero, el plan de, de, de Bruce, güey, de Batman, güey, de llamar a Lois Lane, güey, para que los ayude, a que, mágica, pinche mente, esté ahí, güey, o sea, a ver, no, no, mágica, pinches mente, güey, nos están enseñando toda la película que Lois va todos los días al pinche memorial este, güey, o sea, y se toma, se toma su tiempo la película en enseñarnos que, hasta el policía le dice, ay, todos los días viene usted, señorita Lane, güey, no apareció mágicamente, güey, no mames, estoy de acuerdo, güey, pero, la probabilidad neta, güey, de que a esa puta misma hora, güey, y, o sea, siempre iba al amanecer, se despertaba, se vestía y era la hora que iba, por eso, cabrón, pero, ¿por qué chingados? O sea, estos cabrones llegan a hacer el experimento cuando está anocheciendo, ¿me estás diciendo que estuvieron ocho putas, ocho horas allá adentro? O sea, son, son circunstancias increíblemente vaticonvenientes, güey. Pues es Batman, güey, ¿qué esperabas? Exacto, güey, es lo único que digo, me gustaba más cuando Batman dice, este, eh, Alfred manda la trump card, dije, eh, o sea, siento que más, es más orgánico, puedes decir, Batman sabía lo que iban a hacer, si este cabrón pierde el control, va a haber una sola persona que la va a poder controlar, y, o sea, porque es Batman, güey, Batman planea 50 movidas más adelante, cabrón, si, 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 si Lois Lane no hubiera estado ahí, ¿what? Se hubieran muerto todos, Superman no hubiera acribillado a todos, entonces, sí, como que me cuesta trabajo, y más que nada, como que me molesta, porque, en esencia, me molesta lo que han hecho, en esta película, y en la otra de Justice League, con Batman, ¿no? me gusta mucho el Batman de Batman contra Superman, pues, es el Batman del Caballero de la Noche regresa, y este, y me gusta, me encanta Bruce Wayne como, como, este, perdón, Ben Affleck como Batman, güey, me encanta lo que hicieron esa, y acá como que lo volvieron, el cabrón que se está matando por el, por la culpa, el sentido de culpa, y no sé, no lo sentí un líder, güey, como lo es en la Liga de la Justicia, es el segundo al mando, incluso, algunos argumentarían que es el, el estratega principal, entonces, como que no lo sentí muy estratega, y lo mismo lo sentí en el, durante el, el, este, el clímax, también extrañé que la Liga de la Justicia llega a rescatarlo a él, cuando él se estaba queriendo sacrificar, para abrirles un hueco a ellos, aquí llega un punto en que, ah, sin pedos llegan todos y van, ya todos juntos, dije, pues entonces, qué verga sirvió, güey, que los dejara en la colina de hasta allá, cabrón, y él estrellara el avión, pues por qué no se estrellaron todos juntos, si todos empezaron a, o sea, la idea de Batman en la otra era, pues, voy a jalar a todos los que yo pueda, como en esta, y lo menciona, la única cuestión es que cuando lo llegan a rescatar, este, creo que Cyborg o Aquaman, que le, le dicen, güey, no nos veas a nosotros, güey, ella no, no nos permitió dejarte, güey, y se ve Diana así como que sonriendo, decir, güey, no, güey, no te vamos a dejar solo, venimos juntos, también es, me hizo falta ese momento de click, sí, güey, Batman sería el que se sacrificaría, y Diana sería el que diría, no, pendejo, güey, venimos juntos, güey, nos morimos juntos, güey, o sea, entonces, es una, es una balanza, no, es unas por otras, esta es mucho, muy superior, mucho, muy superior, ese flashback no tiene madre, cabrón, o sea, el flashback extendido, güey, y que ahora es Darkseid, en lugar de, pinche Steppenwolf, güey, no sé, es, me encantó ver a The Sad, me encantó ver a Granny Goodness, me encantó ver a Darkseid, Darkseid, sí, sí, está, está, está chingón, cabrón, o sea, sin pedos le podemos cortar una hora, güey, sin pedos, cabrón, pero, y sí, y sí, genuinamente, probablemente sería una de mis películas favoritas de superhéroes, pero pues, ajá, porque cuatro horas, güey, después de esas tres que me la eché, y la tercera me la eché a la par, o sea, sí, eso también, güey, estás enfermo, güey, qué pedo, en eso, ajá, dije, esta película no la vuelvo a ver en tres años, cabrón, qué amor a tus pinches fans, güey, para contarles, no sé, no sé, cabrón, pero, ¿sabes a personas que la han visto? ¿Tú cuántas veces la has visto ya, güey? Yo la vi, la vi el día del estreno con Memo y con Camus, este, la vi en la noche otra vez con Marta, y ahí sí la vimos, este, la vimos en dos, en dos sentadas, dos horas y dos horas, ajá, luego la volvimos a ver ese mismo fin de semana, como el domingo, el sábado, el domingo otra vez, y esta semana la volví a ver, bueno, entonces ya va, ya voy cuatro, cuatro, este, dieciséis horas de mi vida entregadas a la Liga de la Justicia, Zack Snyder, y no me arrepiento, pero podría empezar la verdad otra vez en este momento, no pasa nada. Sí, tiene muy buenos momentos. Este, este momento de Flash al final, o sea, sí, cuando regresa el tiempo, cuando regresa el tiempo, o sea, que ya sé que hiciste la analogía con lo de, Galaxy Quest, Galaxy Quest, es igual, cabrón, activa el Omega 13, güey, sí, pero el hecho de que, de que sea lo mismo, güey, o sea, en ambas es épico, güey, o sea, sí, güey, eso no lo hace malo, güey, es un extraordinario momento, y que te está abriendo las puertas para el Flashpoint, entonces, está poca más. Y además la, la música, igual la música de ese momento, güey, o sea, si puedes escuchar, si pueden, todos los que están escuchando, si pueden escuchar el soundtrack de Justice League, esta pieza en específico se llama, a, a, a The Speed of Force, a la velocidad de la fuerza, este, no mames, no mames, es una, es una chingonería de canción, y obviamente que tenemos la escena de Barry, ¿no? corriendo, dando este monólogo a su papá, no sé qué, llega y toca, toca a Cyborg, y nos vamos a la escena de Cyborg, ¡ah, güey! Y también esa escena de Cyborg, no tiene madre. Sí. No, 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 me morí varias veces en esta película, güey, sí, sí, era, era todo lo que esperaba y más, o sea, a mí me encantó. Y fíjate que es la, la primera película en la que veo que están manejando, o sea, que visualmente lo manejan increíble, bueno, Zack Snyder, ¿no? O sea, ese cabrón, visualmente siempre, o sea, ese cabrón nunca nos va a quedar mal visualmente, exceptuando Batman peleando en esta película, ni en esta, ni en la de Justice League, o sea, ajá, ¿qué demonios pasó, güey? porque nos, nos diste esta super escena en Batman vs Superman, ¿qué pasó aquí, güey? Estableciste el punto de calidad, güey, o sea, así tiene que pelear Batman, güey, de aquí en adelante, cabrón, me vale madres, sí, ajá, y ni siquiera pudiste tú recrearlo, es, es, me cuesta trabajo creerlo, pero, eh, pero te digo, bueno, a veces cuando haces algo muy bueno, es difícil volverlo a recrear, a mí me pasa, güey, sí, pero sí, sí, estoy contigo, güey, también, este, eh, sí, exactamente, güey, puedes tener la mejor noche de sexo, güey, sabes, lo que hiciste, güey, yo no hablaba tan así, pero si quieres meternos en esos temas, nos podemos meter en esos temas, güey, este, no lo entiendo, hice exactamente lo mismo, güey, y hoy, ¿por qué no? Y ayer sí, güey, madre, ¿qué pasó? Este, eh, no, eh, te digo, por ejemplo, ves la de Flashpoint, la animada, güey, sí, ahí lo que, o sea, te ponen, pues, lo, eh, como que el túnel de luz, güey, nada más como que te ponen como que microventanitas, imágenes de, de sucesos, pero no estás viendo el, el tiempo regresar, nada más estás viendo momentos en el tiempo, y lo mismo sucede con la serie de Flash, cuando, cuando regresa, pues también, o sea, lo hacen como que un túnel de luz extraño, o sea, no, 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 no te representan bien el pasar del tiempo, y aquí está el cual, como la película esta de Guy Pearce, de, de la máquina del tiempo, en el que el cabrón está sentado en la, en la, en la cápsula esta, y está viendo como todo está yéndose para atrás, y, o cuando está yendo hacia adelante, como están construyendo los edificios, se ve increíble, así es como lo hicieron acá, y dije, brillante, güey, absolutamente brillante, es perfecta, o sea, como, como el piso se está regenerando con, sí, con cada uno de sus pasos, ajá, sí, no, brutalmente bueno, sí, es de los mejores momentos que tiene la película, sin duda, sí, se ve, se ve poca madre, y a ti, y, y, no sé si lo mencionaste esto en tu, en tu reseña, pero, ¿qué te pareció esa, o sea, el, porque, porque estuve en, estuve en el podcast con Willy, lo hiciéramos, ¿qué día? el sábado, no creo que día, ajá, pero ahí está, en One Shot Comics, pueden ver mi participación en el podcast de Willy, hablando de Justice League, pero menciona, ah, bueno, no, no, perdón, esta escena donde ya está derrotado Steppenwolf, se abrió el, el portal a Apocalypse, sí, no lo vi, y, y, mandan, no lo mencioné, ajá, mandan, o bueno, no, Superman le golpea, ah, no, no, no es cierto, Aquaman lo atraviesa con su, con su tridente, Superman le pega, y, y la mujer maravilla le corta la cabeza, ¿no? y le mandan el cuerpo, y la cabeza a, a Darkseid, ¿a ti qué te pareció eso? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Lo digo porque en Willy dijo así como, qué pedo, ¿no? O sea, está muy intenso este pedo. Sí, güey, mames, cabrón, eh, sí me gustó, güey, me gustó bastante, eh, o sea, no estoy seguro que va muy acorde a Superman, Superman no bien, nunca hubiera permitido ese asesinato, porque, pues, el cabrón está cargando también todavía, supuestamente con la, el cargo de conciencia de que tuvo que quitar la vida a Sod, para salvar el planeta, y, y el cabrón sí le perso, ¿no? Obviamente, no nada más porque estaba acabando con la raza, o sea, su raza, sino, es el hecho de que es la primera vida que él toma, y, pero, pues, también, pues, las cosas de quien vienen, güey, ¿no? o sea, o sea, Zack Snyder, claramente, en muchos aspectos entiende a Superman, en muchos aspectos entiende a Batman, pero en sus aspectos más esenciales y más importantes, siento yo, ahí es donde siento que, 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 que el cabrón se va por otro lado, vaya, Batman nunca mataría, güey, y, me podrán decir, sí, güey, lo hemos visto matar en múltiples, en múltiples películas, y en múltiples películas, están mal, pues, o sea, Batman tiene su pinche, lo que caracteriza a Batman es, no matar, güey, es, es la, la, la esencia, pues, eh, ahora, eso no quita que, el hecho de que puedo quitarme, hacer eso a un lado, y disfrutar lo que estoy viendo, ¿no? Disfrutar del tanque que maneja Batman, y, disparando muchos millones de misiles, es decir, sí, güey, esto, esto es Batman, claramente, este, pero, o sea, entonces disfruto lo que, o sea, lo que recibí, o sea, me hizo reír, pues, dije, no, mames, le cortaron la cabeza, y pinche Darkseid la recibió, la pachurró, o sea, ese es mi pinche cerebro reptiliano, güey, el que, ese, pero, tampoco me lo tomo tan a pecho, cabrón, vale madres. Ya, a mí sí me gustó, güey, a mí sí me gustó un chingo, y lo menciono más que nada, porque, por ahí, este, obviamente, estos comentarios, no de, ay, de Superman y de Batman no matan, pero bueno, fue la mujer maravilla, pero, y a ella sí le vale verga, ¿no? Sí, y a Cuamás también, ese cabrón lo atrae, eso, güey. Sí, este, pero, por ejemplo, escuché por ahí estos comentarios de, a ver, oigan, es que, pues, es la liga de la justicia, güey, esto es para niños, a ver, no, no, o sea, o sea, sí, sí, bueno, la película es clasificación C, qué verga esperabas. Ese es un tema, ese es, ese es, vamos a, sí, esto vamos a ponerlo aquí, güey, porque tal, porque sí, ¿no leí, nunca leíste The Dark Knight Returns, que salió en 1986, güey, o sea, hace 35, 34 años, o sea, sí, los cómics son los que dicen, los cómics son para niños, ¿no? Güey, yo estaba leyendo a esas madres, cabrón, cuando tenía 10, 12 años, cabrón. Sí, o sea, Watchmen también es del 86, 85, o sea, hace mucho que esto ya no es exclusivo de niños, ya no mamen, o sea, qué pedo. No, y aparte, ¿qué tiene de malo cortarle la cabeza a un alien, cabrón? O sea, digo, o sea, sí es muy gráfico, pues, la cabeza a la pachurra, güey, le faltó que saliera el ojo, güey. Se le estronó el cuerno, güey. Y que no te mientes, si le sale, si le hubiera botado el ojo, güey, me hubiera parado a aplaudir, cabrón. Me había dicho, denle todos los Óscares, a esta película. Pero sí, güey, pues es que también, güey, nunca vas a quedar bien con todos. Sí, no. O sea, vaya, incluso para las personas que disfrutamos de esta película, hay momentos que dices, meh, podría, esto, vaya, cuatro pinches horas, para mí, para mí eso ya es demasiado, y sí, sí, genuinamente creo que podríamos cortarlo. Pero, porque aparte, me encantan las personas que argumentan, diciendo, no, pues cabrón, es que esta es la visión original de Zack Snyder, güey, ya viste, como si hubiera tenido éxito, como si hubiera gustado, güey, decir, en la puta vida hubiera, esta película hubiera visto la luz del día, en cinesco, nunca, güey, nunca van a sacar una película de cuatro horas en el cine, nunca. Y eso sí, si lo hubieran podido recortar a tres horas, ahí sí estamos hablando de otra cosa, porque sí creo genuinamente que sí estaríamos hablando de una película extraordinaria. De hecho, de hecho, en teoría, o sea, no sé, obviamente, porque todos estos son como reportes que salieron, y creo que nada, creo que ninguno es oficial, por más cercanos que sean a Zack Snyder, a Zack Snyder y a Deborah Snyder, y a todos los productores detrás de la película, pero que, que, o sea, que había, como has de cuenta, que había material filmado para cinco horas, pero Zack Snyder estaba preparado para hacer un corte en 2017 de, de tres horas y cinco minutos, tres horas y diez minutos, una cosa así, ¿no? O sea, que obviamente, pero pues ya cuando le dijeron aquí, haz lo que se te dé la gana, pues cuatro horas, güey, que es como un punto intermedio entre las tres que iba a entregar, y las cinco que puedo hacer, ahí está. y aparte ves que originalmente el plan era hacer una miniserie de cuatro episodios de una hora, entonces luego, luego se nota, sí, claro, lo estructuraron, o sea, les dijeron, ok, va, cuatro episodios de una hora, chingón, y por eso lo segmentaron en episodios, ¿no? y se ve perfecto, güey, cómo iba a estar, pero se ve que del último instante, no sé qué pedo, qué discusión, no sé si habrá sido por Zack Snyder, que si al de último minuto dijo, ¿saben qué, güey? No, no quiero que sea episodico, y siento que sí se ve yo beneficiada la película por ello, que fuera las cuatro horas de atrancazo, pero no sé si fue, ajá, como te digo, el precio no, no, que sea una película de cuatro horas, o fue Warner que la vieron ya terminada y dijeron, no, güey, creo que sí mejor la metemos cuatro horas de putazo, güey, no, pero, porque sí, es literal cuatro horas con segundos, cabrón, ¿no? Sí, cuatro horas, dos minutos, una cosa así, ajá, nada, sí, entonces sí, claramente estaba diseñada para eso, y se mantuvieron firmes, porque pues ya cuando, si ya lo vas a sacar, güey, pues también podría haber dicho, ah, pues me sigo masturbando, güey, y seguimos metiendo otra media hora de película, cabrón, yo lo hubiera visto, güey, yo no tengo un pedo, güey, que me entreguen un corte de 35 horas de Justice League, no tengo un pedo, sí, no, y, ajá, y yo también lo hubiera visto, cabrón, porque me gustó, o sea, esos segmentos extras sí trabajan, güey, todas las secuencias de Cyborg son extraordinarias, cabrón, en qué verga estaban pensando, cortando todo eso, cabrón, es el corazón de la película, cabrón, es, es la película, es lo que lo dije igual en el podcast, es la película de Cyborg, Cyborg prácticamente es el personaje principal, o sea, nos echamos toda su vida, bueno, no toda su vida, pero todo su, su arco completamente, ¿no? Entonces, sí, sí fue un, por eso estaba tan enojado Ray Fisher, ¿no? De que no saliera esta película, y de todo el desmadre que hizo ahí, ¿no? Sí, está cabrón, la, la, la bronca es ahora que viene, ¿no? Porque, pues ya ves que, con todo lo que dijo Ray Fisher, Ray Fisher no va a volver a trabajar en DC, eso es, garantía, yo lo firmo ahorita, cabrón, porque, si no es una tragedia, sí, porque cabrón, en serio, o sea, está súper bien, güey, y queda perfecto como Cyborg, eh, pero sí, todo lo que dijo, no, no, o sea, no, eh, sí, no, 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 no va a funcionar, pues, y por algo lo sacaron de Flash, güey, la película de Flash, y él iba a salir, cabrón, y le iban a ser los copinches, cabrón, pero, pues ya valió madres, entonces, eh, y creo que, no me acuerdo quién iban a meter ahora, en la película de Flash, bueno, ves que ya ni siquiera se está, ya está colgando de un hilo la participación de, eh, Michael Keaton, güey, como Batman del futuro, cabrón, ya, ya, ya no sé qué esperar, cabrón, o sea, quiero que esa película sea buena, güey, pero, también por otro lado, eh, ese es el, el pequeño conflicto que se entrelaza, ¿no? El Snyderverse, o, continúan, o sea, le darán continuidad a eso, a esto, o, bueno, que ya confirmaron que esta no es canon, pues, eso ya es, ya es garantía, la otra es la que es canon, y pues, entonces, vamos a ver cómo Barry conoce a Iris West, por otra, de otra forma, o a lo mejor recuentan la misma secuencia, puede ser, pero, no sé, cabrón, eh, es el único problema, porque, yo sí, genuinamente me encantaría ver una secuela, de esta película, güey, yo sí, yo quiero ver cómo pelean contra Darkseid, cabrón, y, y shout out a las 500 millones de personas que me aclararon, güey, de que Darkseid no tiene los rayos Omega, porque todavía no tiene el poder Omega, yo, eso es algo, güey, o sea, yo no sabía que eso era una cosa, cabrón, que estaba, güey, de hecho, igual lo mencionamos en el podcast, o sea, sí, it's a thing, o sea, es algo de los cómics, sí, pero pues la película nunca, nunca lo menciona de ninguna manera, o sea, no lo menciona, no lo aclara, no lo dicen, no nada, entonces, no, no ten, o sea, alguien que no tiene ni idea de los cómics, no tendría ninguna razón por cual pensar que Darkseid no está a su máximo poder en ese momento, o sea, exacto, no, entonces, sí, ahí, y lo dijimos, lo dije, es un, es un error, o sea, si, si ese es el caso, o sea, si ese es el caso de que Darkseid no está al su máximo poder, pues es un error de la película, no mencionar, no, si no es el caso, de todas maneras, Darkseid pierde contra los dioses griegos, güey, o sea, contra Zeus, Ares y Artemisa, tampoco pierde contra cualquier pendejazo, güey, o sea, y es que aparte esto me encanta, porque uno que otro, no todos, güey, lo aclaro, y tampoco es una pedrada, o sea, tómenlo por lo que es, es un comentario gracioso, una persona es que me dijeron, es que obviamente, güey, Ares, güey, era más poderoso, güey, por la guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento, no, o sea, eran estas tres tribus de, este, peleando en contra de, de una invasión extraterrestre, y dijo, güey, porque lo mencioné de que, güey, porque, o sea, si la mujer maravilla le rompió su puta madre, güey, o sea, a su máximo, pues, no mames, güey, pinche, este, Darkseid no, no le va a dar ni a rasguñar, y hubo personas que, no, es que, así, honestamente me dijeron, o sea, es que, está más cabrona la, la, la guerra que se estaba llevando ahí, güey, entre estas, porque aparte, esta, esta está más cabrona, que la segunda guerra mundial, güey, de la primera guerra mundial, es en pinche serio, güey, esta madre se está llevando a cabo, la batalla se está llevando a cabo en un campo de batalla, güey, el otro se llevó en múltiples países, cabrón, si no, si esa es la explicación, no es la explicación que elijo, güey, o sea, yo me quedo con, estaba peleando contra Zeus, Ares y Artemisa, güey, y los tres le dieron algún, algo de su poder, güey, y no pudo contra los tres, güey, o sea, punto, punto, sí, y también, y entonces lo que yo no entendería, y por supuesto, aquí saco a relucir nuevamente mi ignorancia acerca de los cómics de Darkseid, o sea, si no tienen los rayos Omega, entonces, ¿por qué tiene el signo, el símbolo de Omega, o sea, sobresaliendo de su, o sea, como protuberancia del pecho, ¿verdad? No sé si es parte de, no sé, no sé si es parte de su biología, güey, o sea, el ritual para que dentro de otros cinco mil años consigas el poder Omega, no tengo ni puta idea, no, no sé, ahí, obviamente ahí hay algo, no, no, claramente va a haber algo y alguien no nos lo va a aclarar en la chingadera de abajo, y no va a ser alguien, güey, por experiencia van a ser 500 personas, no es mame, cabrón, uno de cada dos, güey, comentarios, era esa aclaración, dije, es en serio, güey, no pueden, hacías, bajar tantito y ver, alguien ya lo aclaró, güey, no, 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 es que tienes que, tienes que hacer un frequently commented comments, sí, tendría yo que haberlo fijado arriba antes de que comentaran, porque, ah, sí, ya hay un cabrón que lo puso, alguien ya, ya, alguien ya aclaró esto, y la verdad lo agradezco, porque pues no, obviamente no hacen la aclaración en mal pedo, pues, eh, o sea, hubo uno que otro que nada más, si lanzó el insulto, si vas a hablar, güey, infórmate, sí, güey, porque además también lo hiciste en Twitter, no, también pusiste como la, como pregunta, o como, algo pusiste en Twitter, de esto, de Darkseid, y de, eh, y de esta batalla inicial, y algo así, y ahí, y vi que en Twitter, todo el mundo te ponía, y tú pusiste tu Twitter así de, en la película, alguien menciona que no tiene los rayos, ajá, sí, algo así, güey, puse, porque de verga, güey, ajá, y es que ese es el error, güey, o sea, si en la película no te lo dicen, güey, ¿por qué verga tengo que saberlo yo? Esa puta madre, sí, 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 por más que en los cómics sea canon, y esté, y haya pasado 20 mil meses, si no está en la película, y yo no he leído ni un cómic, pues, ¿cómo le hago, güey? O sea, no puedo saber. Sí, porque aparte de qué universo están hablando, güey, de qué mundo, güey, porque ves que hay como 500 millones de pinches multiversos, na, sí, güey, hay intensitos ahí, güey, muy cabrones. Pero bueno, ¿algo más de Justice League? No sé, güey, yo pensé que íbamos a hablar 10 minutos de este tema, cabrón. Yo también, güey, ya vamos como media hora, güey, un pedo así. ¿Quieres hablar de otra película que hayas visto recientemente que te haya gustado? Pues que me haya gustado y que haya yo disfrutado, Godzilla contra Kong, güey. Ay, bueno, sí, claro, tenemos que hablar de Godzilla. Vamos a hacer nuestro, nuestro Blitzpot de esto, güey. Va a ser, va a ser Blitzpot de Justice League y Godzilla vs. Kong, güey. Y todos los demás los vamos a dejar fuera, cabrón. No, la verdad me la pasé poca madre. A ver, tiempo, ¿tú eras Team Kong o Team Godzilla? Ah, no, yo soy Kong, güey. Ah, sí, o sea, como debe de ser, ¿no? Sí, como debe de ser. O sea, Godzilla, entiendo que es el pinche, y obviamente spoilers para la película de Godzilla contra Kong, para las personas que no la han visto, ajá, vamos a spoilear todo, güey. Entonces, eh, sabía yo que Godzilla era más fuerte, y era más poderoso, y era más aguantador, pues, o sea, era lo mismo que sucedería hoy en día si cualquier gorila pelea contra un pinche caiman, cabrón de esos gigantescos, cabrón, Un dragón de cómodo, güey. Un dragón, ajá, con la pura maldita mordida, ya valió madres, ¿no? Eh, pero, no sé, cabrón, o sea, meramente por, por empatía, güey, o sea, simpatizo con Kong, güey, cabrón, es una verga, güey, desde la Kong Skull Island, que agarró el, 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 este, el árbol, lo, le sacó todas las madres estas, y lo utilizó como bat, dije, soy King Kong toda la vida, cabrón, y este, y, y si, no mames, como disfruté, y es la película de Kong, güey, estamos de acuerdo. Sí, 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 porque te, porque siento que también fue en parte, porque de Godzilla ya teníamos la, la primera, esta del 2014, y luego la de King of the Monsters, del año, fue del año pasado, de hace dos, de hace dos o tres años, algo así. Ok, ya teníamos estas dos, entonces yo creo que sí, también, también fue parte de que de Kong solamente teníamos Skull Island, y dijeron, bueno, vamos a, bueno, yo supongo, obviamente no tengo ni idea de qué pasaba dentro de la mente de los escritores y productores de la película, pero yo supongo que era por eso, ¿no? Que no teníamos como mucho de Kong, entonces hay que hablar un poquito más, y además también siento que es como que, es un simio, ¿no? Como nosotros, creo que, creo que es como que es más fácil empatizar con un, con un simio, que con una lagartija. Claro, sí, sí, obviamente, obviamente, y aparte en el instante que pusieron que puede entender lenguaje de señas, dices, ya, vamos, eso estuvo poca madre, la verdad, o sea, todo, sí siento yo que, que está, para lo que tenían que hacer, cabrón, no es perfecta, es un desastre con respecto a los humanos, no sé, en muchas cosas. Sí, como siempre, como siempre, güey, pero, y lo mencioné cuando estuve ahí con Drusco, eh, los humanos siguen siendo inservibles en muchos aspectos, pero al menos aquí no son irritables, cabrón. A mí, a mí, ahí difiere un poquito, o sea, todos los humanos de Team Kong, o sea, Rebecca Hall, y la niñita. Los que están siguiendo hacia el centro de la tierra y todo. Eso, eso es, o sea, no sé si me, bueno, no sé si me gustaron, porque la niñita, o sea, obviamente la relación de la niña con Kong, Rebecca Hall, que es guapísima, o sea, todas esas secuencias las disfruté muchísimo. Todas las secuencias de Millie Bobby Brown. Estoy de acuerdo contigo. Es lo más inservible del planeta, güey. Íbamos a esas escenas y yo quería adelantarle, güey, yo quería así como, oh. Pero sabes qué, güey, ahí lo que rescato es la comedia, güey. La verdad, sí se me hicieron muy buenos chistes uno que otro, no todos, güey, no todos. A mí no tanto. Lo que, y fíjate que yo pensé que era la que más te iba a gustar, güey, porque en la sección, porque ahí es cuando están todo mundo mamando la pinga, el pinche, a los cabrones que aman las teorías de conspiración. Y dije, oh, no, mamá. JP va a estar metidísimo con estos grupos, güey. A ver, es que es diferente, es diferente, güey. Si yo estuviera en ese mundo, yo sería ese güey, probablemente. Eso que ni qué. Ahora, esto no quiere decir que mi vida sea interesante, güey, o sea, o que sea merecedora de una parte de la película, güey. Ambas cosas no son, no son este, mutuamente excluyentes. Sí, no, 100, 100% de acuerdo con que, esa, toda esa línea de historia podría, o sea, los metieron para que hubiera unos ojos contando la, el lado de los villanos, cabrón, del lado, madre, hay un pinche pterodáctilo volando dentro de mi estorno. Mames, uno de esos pinches moscos gigantescos gigantescos gigantescos. güey, no mames. Esos que, ah, si se te paran, güey, y empiezan a inyectarse, hacen de este tamaño. No mames, si me empiezas a ver pálido, es porque se me está chupando la sangre. Sin metal, nomás lo vi levantarse y yo, a la vez. Este, eh, ah, te digo, es nada más para ponernos los ojos en los villanos, güey, que son de cartón, cabrón. De mí a mí me encanta, güey, lo adoro como actor, güey, eh, pero el cabrón está ahí para dar un monólogo, güey, eh, para llegar con letra y decir, yo soy el villano, y este, y, y dar un, un discurso de villano y ser asesinado, y lo mismo con, este, Eiza González, cabrón, es como que, sí, como que sientes que, ah, bueno, ella podrías ser ahí como que manejar cierto equilibrio cuando dice, se empieza, empieza a mostrar cierto, eh, cierta preocupación porque ella ayuda a rescatar a Kong en un momento cuando están los monstruos, eh, lo están atacando, pero después ya cuando dicen, ah, mames, disparale al pinche simio, güey, vámonos, es decir, uy, no, ya, güey, dictaste tu ser, sentencia, mija, y sabía yo que le iban a matar en ese instante que dijo esa, que eso es la cosa, no, muchísimas de las cosas de la película son súper predecibles, sí, pero, cabrón, o sea, lo que te mencioné y lo mencioné con Drusco, eh, para mí esta película es Independence Day del 2021, cabrón, es, tiene esos momentos épicos y más cuando, o sea, la batalla del final, cabrón, en el instante que, este, por ejemplo, y le voy a poner el paralelismo, eh, cuando están todos los, este, los jets en Independence Day, y están así de que ya nadie tiene misiles y llega este cabrón, y dice, perdón por llegar tarde, señor presidente, y tan, 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 poca madre, güey, eh, aquí es, ese momento sería cuando Kong está peleando así con este cabrón, así a punto de que lo, 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 lo mate, cabrón, y Godzilla Toya, o sea, se le queda viendo y le dispara el pinche rayo atómico al hacha, y, y, y Kong empieza a ver que se está cargando y dices, no mames, perdón por llegar tarde, señor presidente, güey, o sea, cómo chingado, no te vas a emocionar con esas mamadas sacadas de culo, güey, pero es tan poca madre, cabrón, y lo, una de los detalles que, que, que más me gustaron de eso, eh, y no sé si lo notaste, el hacha es una de las, de los picos de la, de Godzilla, cabrón, sí, increíble eso, cabrón, o sea, sí, sí, la verdad, bien pensado, como te digo, con las limitantes que tenían, súper bien pensado, cabrón, y súper bien, quitando las, la línea de historia pendeja de, de, de Millie Bobby Brown, porque ella está ahí, porque es Millie Bobby Brown, sí, y además, o sea, bueno, saliéndonos un poquito del tema, Millie Bobby Brown, o sea, que tienen como 15 años, 14, 15 años, una cosa así, ahí debe de estar, y de la cara parece que tiene como 45, no, no sé si te ha sido, o sea, es como bien, hay, hay, hay un, hay un subreddit, hay un subreddit, en, que es, que se llama, este, se vea creo como 3, 13, o 40, así como 13 o 40, y son puras fotos de personas que no saben si tienen 13 o 40 años, y entre los tops está Millie Bobby Brown, porque está ahí, sale como con un vestido, y tú sabes que ella tiene como entre 13 y 16 años, una cosa así, sí, sí, pero sin pedos podría, caja, interpretar a alguien de 25, sí, güey, y de cara parece que tiene como 40, si es que pedo, pero bueno, esa es una cosa, ahora otra cosa, sí, el hacha es una de las madres esta de Godzilla, pero eso es, o sea, es porque, ves que dicen por ahí que se enfrentaron los antepasados, no, de Godzilla y de Kong, hace miles de millones de millones de años, sí, porque son los dos alfas, no, ajá, o sea, esto nos dice que los antepasados de Kong mataron a un Godzilla, y le quitaron su de esta, y con eso hicieron el hacha, pues no sé si lo hayan matado, pero pues, o sea, Godzilla puede sobrevivir sin una de esas cosas, a lo mejor en la batalla lo hirieron lo suficiente, o sea, porque yo lo veo más como que Godzilla estaba, o sea, o la raza de Godzilla, esta criatura, era, estaba sola a lo mejor, porque se ve que, 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 de, de la forma, vayamos, y esto es mera pinche suposición, güey, para eso es este, esto güey, para eso, y hasta creo que me va a dar algo güey, por hacer esta pinche referencia, pero, vayamos con Godzilla del 97, ajá, en el que, con Scylla, en el que, explican que como es la única raza, es la, el único miembro de la raza, está, reproduciéndose asexualmente, ajá, entonces, o sea, viéndolo de esa forma, una criatura como Godzilla, tan poderosa, y que nada más existe uno actualmente, porque, no se explica, el por qué nada más hay uno de Godzilla, incluso, teniendo dos películas, con Kong, si nos lo explican, que, si, o sea, han ido perdiendo batallas, pues, no, o sea, contra las criaturas, que están surgiendo de las profundidades, y pues ya Kong quedó solo, entonces, yo, más bien lo vería de esa forma, o sea, la, 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 la explicación que daría, la forma en la que, si pudieron arrancarle eso a, a uno de los Godzillas, sería, porque lo atacaron varios, o sea, que no estaban solos, no fue uno contra uno, porque, pues, en la isla, este, calavera, dicen que había, antes más, pero Kong se quedó solo, entonces, sí, o sea, no, no tendría, o sea, se explicaría que sí pudieran, haber habido más, antes, aún más de lo que, había en la isla calavera, sí, 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 y sabes que, o sea, nada más shout out, al chavito este, al gordito, güey, de, de Spool 2, güey, de, este, Hunt for the Wilder People, güey, ese cabrón, tiene un futuro enorme, güey, en ese, es, 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 es el que mejor me cayó de todos ellos, güey, y, y, y era como el menor, güey, era como el, sí, güey, todas sus aportaciones, no, fenomenales, me cayó mejor acá, güey, hazme el favor, me cayó mejor acá, que en Deadpool 2, güey, ah, sí, 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 ahora también, otra, otra pregunta, medio, medio, este, medio teta, güey, si quieres, güey, Godzilla perforó la tierra hasta, hasta el, eso no tiene, güey, perforó la tierra hasta, hasta la Hollow Earth, hasta el pinche núcleo del planeta, güey, y el rayo que le echa el Mecha Godzilla, le gana, güey, ¿de qué vergas está hecha el, el rayo de Mecha Godzilla? No mamen, o sea, porque le hicieron estos pendejos, güey, le hicieron los de la compañía esta, güey, o sea, pero aparte lo más cabrón, güey, es que, o sea, estábamos tan apresurados para contar la historia, que ni siquiera se dieron el tiempo de, ok, sí, vamos a regresar con el trozo de energía, para utilizarlo y explotarlo, no, güey, vamos a escanearlo, escanearlo, y mandarlo por Wi-Fi, cabrón, o sea, no, no, eso todavía, o sea, sí, entiendo, entiendo, entiendo el, el, la inconformidad, si quieres, pero a mí no me causó tanto ruido, pero porque, como unos días antes, había yo visto un video de, este, no me acuerdo qué canal de YouTube, es uno que se, que se dedica exclusivamente a ciencia, y obviamente no tiene que ver lo que voy a mencionar con eso, pero más o menos la idea similar, no, porque para, las vacunas del COVID las hicieron así, güey, alguien, este, secuenció el, el ADN del COVID, lo subió a internet, y los, y los laboratorios de todo el mundo descargaron la información, y, y empezaron a trabajar en la vacuna con eso, sin tener el, el virus, la muestra del virus, tal cual, nada más teniendo el, el ADN secuenciado, secuenciado, no, entonces, ya, obviamente ya sé que energía y seres vivos no es lo mismo, mi argumento iba a ser, ah, sí, pero es recrear energía, güey, sí, claro, donde proviene la energía, no es como que, jajá, cae lo del culo, güey, tómalo, cabrón, obviamente es como, no tenemos tiempo de que regresen, hasta la superficie, entonces, mándalo por wifi, la, la, el escaneo, y ya lo pueden reproducir, claro, pero, ajá, de la misma forma, no me puedo poner tan pinche, eh, mamador, güey, con esto, cuando me estoy refiriendo a esta película como, el día de la independencia del 2021, güey, porque en el día de la independencia literal, llevan un virus, güey, a una computadora alienígena, y funciona, cabrón, entonces, qué chingada madre se yo, güey, pero, eh, son, 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 mamaditas, creo que me hace más ruido el hecho de que, un rayo de este tamaño, güey, hizo un hoyo, lo suficientemente grande, para que saliera con King Kong, cabrón, ¿no? Sí, puede ser, o sea, porque no es como que, Godzilla se veía así como que, bá, puta madre, güey, ah, no, está más para acá, voy a empezar a hacer un diámetro, o sea, le hago así como que, no, 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 sentido, en el sentido de que, no tenemos tiempo de que, regresen al ártico, güey, suban otra vez por el ártico, y vengan otra vez hasta Hong Kong, güey, ¿no? Ya, aquí, güey, a la verga. Y, ¿sabes qué? Me encantó, güey, que, que nunca explican cómo duermen a Kong, güey. Nada más dicen que está sedado, ¿no? Pero, sí, nada más dicen, bueno, ok, vamos, ok, acceden a estas personas, para que, sí, ok, lo vamos a transportar, corte a, ya está en el bote, ¿cómo durmieron a esa madre? deja tú, a mí me conflictó un poco más, ¿cómo construyeron el domo, en la isla de, de la calevera, antes? ¿Cómo, verga, güey, pinche Truman Show, güey? Sí, sin que Kong se diera cuenta, güey, o sea, o lo durmieron también, güey, y construyeron el domo en putiza, o sea. No, güey, más que nada, o sea, deja eso, güey, deja eso, porque Kong claramente sabe que es lo que está pasando, porque por eso está lanzando los árboles, ¿no? Sí, la jaja. Constantemente. En los, ¿qué fue? En los cincuentas, ¿no? Que fue cuando la guerra de Vietnam, más o menos. Ah, bueno, del cincuenta y tantos al setenta y tantos. Ajá, pero cuando, cuando Estados Unidos abandona este Vietnam, fue en los setentas. Ajá, ya 72, creo, si no me equivoco, una cosa así. O porque ves que ahí, este, es cuando Samuel Jackson está emputado de que perdí, de que están saliendo y lo mandan a esta misión. Entonces, desde inicios de los setentas, güey, a duras penas si lograron entrar con helicópteros, güey, a la, a la isla, güey. ¿Cómo, güey, entraron con tecnología y esta infraestructura cabroncísima? No, o sea, es separar, güey, así es, tienes que dejar el cerebro en la entrada, cabrón, para aceptar esto. es lo que le dije a una, a una amiga apenas me preguntó así, porque me, así me escribió así, ¿qué andas, qué andas haciendo, no? Y le digo, pues estamos viendo este Godzilla contra Kong. Y si, si está buena. Y le digo, mira, no se va a ganar un Oscar, güey, o sea, no es ni por actos. A lo mejor por efectos visuales, güey. A lo mejor en una de esas por efectos visuales. No es una película de Oscar, es una película, o sea, ¿quieres ver a Kong y a Godzilla darse en la madre? Esta es tu película. Sí. Si quieres, si nada más quieres eso, si no quieres una buena historia, si no quieres personajes entrañables, si quieres ver a Godzilla darse en la madre contra King Kong, esta es tu película. Nada más. Sí, no, y bueno, y en todo caso, el personaje entrañable es Kong, güey. O sea, porque si lo desarrollan lo suficiente como para que si sientas esa empatía, pues. Sí, a mí sí me dolió las putizas que se metían. Pues es como, ay, güey. Esta poca madre. Y fíjate, esto no me lo voy a adjudicar este yo, güey, porque lo mencionó, creo que fue este, Gaby, ay no, Diana Su, en el video de con, 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 con este, con Drusco, y que sí lo había yo pensado, güey, pero pues como no he hecho ningún video, güey, si alguien lo dice antes, güey, y yo estoy presente, pues ahora sí lo tienes que adjudicar. Pero, este, eh, te diste cuenta que los impactos, güey, de entre Godzilla y Kong, güey, se sienten, güey, o sea, si es verga, güey, pum, o sea, el putazo que le acomoda Kong a Godzilla en el barco, güey, o sea, lo sientes, cabrón. Sí. De la misma forma cuando, cuando Godzilla le pisa el pecho, güey, así lo, o sea, sientes el, el, el peso, güey, que, que, que lleva ese, ese madrazo. Sí. Cuando sale Mecha Godzilla, cabrón, lo, pareciera como si se hubiera convertido en un anime, güey, de mechas, güey, porque el robot de esa magnitud se está moviendo tan rápido, güey, y los madrazos, o sea, como que no lo sientes de la misma forma, cabrón. No sé, no sé si, si, si me está dando a entender, pero no es como que no se siente madres, güey, es una cosa de este tamaño, cabrón, te está aventando todo el peso encima, o sea, se siente, se siente muy diferente, no sé por qué, eh, cuando debería de sentirse aún más cabrón, cuando es, se supone que es más fuerte, ¿no? Exacto. Sí, no sé, sí, pues, no sé si, si sea un poco por, eh, o sea, no, no, no una explicación in universe, sino una explicación de afuera, o sea, porque como que no, no nos acercamos tanto, o no estaba como el enfoque tan puesto en la pelea de Godzilla contra Mechagodzilla, como estuvo el enfoque de Godzilla contra Kong, y más en la pelea en Hong Kong, este, no sé si sea por eso, pero sí, 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 lo noté un poco, y me recordó muchísimo a, y obviamente es un buen, un buen recuerdo, a Pacific Rim, ajá, sí, la primera, no, o sea, sí, obviamente, no, espera, espera, hay dos, no sé, según yo, no más hay una, sí, según yo, no más hay una, y ya nadie volvió a tocar ese tema nunca en la vida, pero bueno, en Pacific Rim, así se sentían los putazos, porque son lentos, o sea, no, los Kaijus y los Jaegers, como lentos, y así, y se sentían los putazos, sí, de hecho, bueno, ¿cuál fue el otro? Ah, no, 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 bueno, no, aclárame, güey, también tienen la modalidad los, los Jaegers, igual que el, el Hulk Buster, el del, o sea, el que, que entra y, entra y sale el, el antebrazo, ya me hiciste dudar, no sé, te juro, güey, que, según yo, sí sale en la primera, esa, esa habilidad del, del Jaeger, pero luego me vino a la mente, güey, acabo de ver nuevamente, y yo full turn con, con Priscila, entonces, creo, creo que es el Hulk, Hulk Buster, nada más, güey, creo, ahora tengo que ver, ahora tenemos que ver Pacific Rim, güey, ¿no? Sí, pero sí, sí, me recuerdo mucho eso, y, y por ahí había rumores, ¿no? de que se iba a ver como un crossover entre, pues son de los mismos, son de Legendary, son de Legendary, ajá, entonces estaría chingón que de repente viéramos a Godzilla o a Kong pelear contra algún Jaeger, te imaginas, o que hicieran equipo, no mames, o sea, porque aparte ahorita, obviamente, Kong y Godzilla, güey, tendrían sus reservas, así como que, no mames, esta madre de metal, güey, ya, ya, ya vimos lo que esas mierdas, ya sabemos que es ese pedo, güey, estaría poca madre, pero tendría que ser, o en un muy, un futuro muy, muy lejano, pues, no sé, no sé cómo, y no sé cómo lo manejarían tampoco, güey, como, o sea, como literal dos universos que se, que colisionan, o qué pedo, pero, sí, porque aparte, o sea, dentro del universo de, de, de Pacific Rim, como por qué no existirían ya, o sea, si tuvieron el tiempo para desarrollar los Jaegers, o por qué no existiría Godzilla y Kong, pues, ajá, no, es algo, no sé, güey, está complicado, alguien, tendría que haber un escritor ahí muy creativo, güey, para, no sé, güey, háblenle a pinche Guillermo del Toro, güey, que se lo saque del culo, güey, ahora, hablando de teorías de conspiración, o sea, ¿sabías que esta de la, la tierra hueca es una teoría de conspiración? Sí, güey, o sea, yo nunca había escuchado esta mamada, cabrón, y apenas, empecé a hacer así como que, dije, ah, bueno, voy a empezar a hacer mi, mi, mi investigación para mi reseña, y la chingada, y me metí al, al, este, hoyo de pinche gusano, cabrón, no, al dark web, güey, qué pedo, cabrón, güey, y además, y esta es una de las más viejas, porque viene como del 1800 y tantos, esta teoría de que la tierra es hueca, güey, de que, de que adentro hay otro, hay otro mundo, o sea, desde, desde una época en la que todavía pensaban muchas personas que era plana la tierra, güey, no, porque, no, 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 porque realmente está, o sea, bueno, es que ya con, 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 con que hoy en día, si hoy en día sigue pensando, güey, no, pero no, o sea, realmente, afortunadamente, esta creencia de que la tierra es plana nunca ha sido como tan, al menos desde el, como desde el, hace unos 2000 años para acá, no ha sido una creencia como popular, no, hasta hoy en día que gracias a YouTube se empezó a popularizar un poco más, pero nunca ha sido como una creencia así como muy, muy difundida. La que era más fuerte era que la tierra fuera el centro del universo. El centro del universo, eso sí, eso sí era hasta dogma de fe, no, prácticamente. Entonces, este, sí, sí, como que siempre sí se había entendido que era redonda, pero no me acuerdo bien quién fue, pero sí fue los 1800 y tantos donde empieza esta teoría de que no, de que puede ser que haya una tierra dentro de la tierra y esta, y esta tierra dentro de la tierra, o sea, su sol es el núcleo de la tierra. Entonces es como, no, es un pedo, está de la verga. No, no tiene ningún sentido. No, ningún sentido. Nada. Espero, espero que esta película no, no cree un movimiento así como los de la tierra plana. O sea, entonces, sí, porque aparte vi que este es madre, o sea, partiendo de eso, es en donde Julio Verne se basó para hacer el viaje al centro de la tierra. Ah, sí, de hecho, exactamente. Sí, está, está cabrón. ¿Cómo no nos hemos extinguido? No sé, güey, no sé, te digo que somos simios al final de cuentas. Sí, está cabrón. Pues, quieres decir algo más, güey, de esta película, o quieres que pasemos, este, a las, las últimas menciones ya de. No, creo que, creo que es todo sobre, ajá. Me gustó, bueno, en fin, me gustó. Pequeña mención, poca madre, uno de mis mejores momentos, güey, de mis, o sea, tal cual, cabrón, orgásmico, para mí en Godzilla 1, es cuando Godzilla toma al segundo Mutu, y le abre la cara, y le, sí, mira el rayo, y dices, ya sé, este, y estuvo poca madre, que Mecha Godzilla estuvo a punto de hacérselo a él, y es cuando llega Kong, güey, a rescatarlo, ah, o sea, sí, güey, tengo que ver esta película como otras 20 veces, o sea, esta va a ser mi Batman contra este, perdón, Justice League, güey, Snyder, güey, para ti, cabrón, o sea, ya son de las que, porque aparte, güey, dura menos de dos horas, cabrón. o sea, nada más porque no había boletos, pero cuando los compré en línea, dije, los voy a comprar en IMAX, y voy a comprar uno para Marta y JP, güey, para que nos acompañen, pero no había, güey, y luego dije, puta, no, güey, no voy a comprar, no voy a comprar los boletos, Marta y JP, porque Marta no va a ir, güey. Sí, probablemente te hubieras desperdiciado tu dinero, porque sí, este, igual y yo sí me aventaba, pero Marta sí estaba bien, o sea, bueno, no estaba, está, es que sí, espacio cerrado, o sea, ya sé que están separados, y están todo lo que quieras, pero para eso, es sentencia de muerte, segura, por eso lo quería yo hacer en la IMAX, güey, porque ves que es gigantesca esa sala, dije, no, pues o sea, es que hay suficiente espacio, y neta sí hay suficiente espacio, o sea, Prince y yo nos sentimos súper chidos, güey, estando ahí, y fueron, ustedes fueron ahí a la IMAX, no, te digo, no había boletos, entonces la compramos en una, en la sala nueve, güey, de Angelópolis, que es de las chiquitas, pues, o sea, no de las más chiquitas, pero es la, exactamente la que está al ladito de, está la ocho, y la, y luego la nueve, al ladito de la taquilla, güey, de Angelópolis, güey, ya sabes, las que están ahí a la izquierda, para los poblanos, ubican, son de espacio moderado, pues, ahí es donde fuimos a ver, te acuerdas las de Star Wars, güey, bueno, no, 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 cuál fue la que vimos, fuimos a ver ahí, cabrón, ay, no me acuerdo, güey, no, porque las de Star Wars las vimos en, en IMAX, pero un estreno, fuimos a una de esas, un estreno, ah, la de Rápidos y Furiosos, o una de esas, cabrón, que no, ah, no, sabes cuál, güey, la de Psicosis, cabrón, que nos dio, este, si no, sí, 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 que fuimos con Lumo y Gaja, exactamente, que fue toda la banda, este, o sea, son medianas, esa, no mames, sin pedos, cabrón, o sea, eran dos, dos lugares, dos lugares allá, güey, o sea, eran más de dos metros de distancia, este, entre, entre las personas que estaban al lado de ti, y tenías, igual, o sea, metro y medio o más, eh, a las personas que están adelante de ti, y como nosotros, eh, estábamos en la última fila, bueno, en la penúltima, porque la última es la que los duraron, entonces, no había nadie atrás que nos pudiera echar, los que estaban adelante, están echándolo hacia adelante, y los que están a los, a los lados, están subiendo, suficientemente lejos, o sea, entonces, o sea, yo es lo que le dije a Pris, dije, he estado en superes, o sea, en, en pinche de supermercados, güey, en tiendas, güey, en Oxxos, güey, que, con más gente, ajá, sí, güey, Marta pasa más tiempo, güey, y más cerca en su consultorio con personas, de lo que pasaría en las dos horas que está en una sala de cine, te lo garantizo, Nice. Sí, güey, la verdad, sí está, está bastante cordial. Y por qué, por qué esta película está literal hecha para el cine, o sea, porque es gigantesco todo. Y dura menos de dos horas, güey, entonces, no es como que, ajá, o sea, sí, o sea, muchos me han preguntado, oye, güey, vas a ir a ver la del Señor de los Anillos, digo, bueno, no sé si, sí me aventaría yo dos horas, porque estoy seguro que me voy a tener que parar para ir al baño. Entonces, ahí sí ya son, empiezan factores más complicados, ¿no? Pero, no, o sea, si no te mueves, güey, del asiento estás sin pedos, cabrón. Pues bueno, algo más de Godzilla vs. Kong, porque ya lo dijimos todo. Sí, güey, creo que ya lo dijimos, bueno, podremos decir 500 millones de cosas, güey, pero creo que sí sería más conveniente pasar a las siguientes menciones. Bueno, vámonos, vamos a tratar, bueno, porque esas eran las más grandes, ¿no? O sea, como los, los estrenazos de los últimos meses, pues ya han sido, es Justice League y Godzilla vs. Kong, los dos de HBO Max, los dos disponibles en HBO Max. Sí, bueno, ajá, sí, sí, sí. Bueno, Godzilla vs. Kong obviamente estuvo en cines, pero también estuvo simultáneamente en HBO Max, ¿no? Entonces, les va bien, supongo. No, y Godzilla contra Kong, ves que ya tuvo, ahorita ya lleva 300 millones de dólares en taquilla. ¿Tanto? Sí, güey, le está yendo súper bien, cabrón. A pesar de que se estrenó simultáneamente en plataformas. Entonces, eso habla un poquito de, o sea, no sé si la necesidad de las personas de sí regresar al cine, porque, ajá, pues yo fui una de esas, ¿no? Sí, no, güey, esta la tengo que ver en el cine. Sí. No sé si, o sea, cuántas serían esas opciones, después de esas que, o sea, que si es de esas, por ejemplo, The Little Things, por ejemplo, de una de las que vamos a hablar, no estoy tan seguro que la hubiera yo ido a ver al cine, si hubiera estado disponible al mismo tiempo en streaming, pero, pues sí se habla de una necesidad que hay para ir al cine, cabrón. Sí, sí, claro que, obviamente, claro que extrañamos el cine y es, o sea, porque esto es una experiencia, así de comprarte tus palmitas, comprarte tu comida y luego entrar y todo, pues es, es un, es una experiencia, pero ahorita sí está, y desde hace un año, pues ha estado cabrón, ¿no? Obviamente es, es, sea como sea, pues es un riesgo de cierta manera, ¿no? Sí. Y, pero qué bueno, qué bueno que le ha ido bien a Godzilla contra Kong, y a los cines que la han estado pasando, pues también algo les toca a ellos, ¿no? Exacto. Entonces, qué chido. No sabía que iba tanto, sabía que iba bien, pero no sabía que iba tanto, así como lo que mencionaste ahorita. Sí, no es lo suficientemente bueno como para que la película salga, o sea, es una película con el presupuesto que tuvo, es de esas que requerían 750, 800 millones de dólares, güey, o sea, no, no, no es como que va a salir, pues, pero. Es que también esa es la cosa, ¿no? Ya necesitan unos márgenes altísimos para, para salir ganando, ¿no? Para salir ya, digamos yo, para, para salir arriba de tablas, ¿no? Entonces, está cabrón ahorita en este momento. Yo creo que Warner, lo que va a terminar haciendo va a ser, va, porque tiene, tiene contratos, ¿no? Con Legendary, principalmente. Y entonces, yo creo que va a terminar sacando la gran mayoría de, de lo que gane en cines para Legendary y para sus otras, este, las otras productoras que, que, que trabajaron con ella. Y lo, el gane que ellos van a tener va a ser las suscripciones que ganaron para HBO Max. Ok. Porque el crecimiento de HBO Max se ha ido para, para arriba muy cabrón. Todavía no tienen los números para competir con Disney Plus y con, con Netflix y con Amazon, pero, pero ahí van, pero ahí va. O sea, definitivamente es la cuarta más fuerte y. Ajá. En una de esas, si, si, o sea, para nosotros se nos va a estrenar HBO Max, que en junio, ¿no? O en mayo. O si decían, por ahí no junio. Ajá. Entonces, dependiendo de los precios y dependiendo de la, de, de la calidad de, de contenido y así, pero en una de esas, yo se lo mencioné a, este, a Rodro y a Fetz y a Daniel, este, los mis, mis cuates, los que están en Europa y en Estados Unidos. Si les dije, pues en una de esas, si son mejores, empiezo a, a considerar a Netflix el sacrificado, pues, no, o sea, porque no voy a tener más de tres, eh, plataformas. Ya. Ajá. O sea, hasta ahí, hasta ahí llega, güey. Entonces, porque aparte con Disney Plus voy a contratar el Star Plus. Por supuesto. O sea, nada más por todo lo que viene, pues, a, a futuro. Y todo lo que viene con, con Disney Plus. Entonces, en una de esas, Netflix va a ser la, la, la que va a terminar siendo sacrificada. O voy a estar intercambiando entre Warner, seis meses, y luego seis meses con Netflix, o dos meses y dos meses. y así me voy a ir. Sí, es que está cabrón, está cabrón. Yo no sé cuál, porque, ah, creo que la que menos veo es Amazon Prime, pero los envíos gratuitos. Los envíos gratis, eso se paga solo, cabrón. Sí. Entonces, eso es, eso es lo que está chingón ahí, entonces, no sé, güey, no sé, pero bueno, antes de que nos desviemos más en ese tema, güey, ¿quieres mencionar alguna otra película, este, estreno que hayas visto? Raya y El Último Dragón. Ah, ok, ¿y qué tal? Porque esa sí no la he podido ver, a pesar de que. Es súper divertida, güey, súper buena, cabrón. La neta, 100% recomendada. ¿A nivel, por ejemplo, de, este, de Moana y todas estas, o? No, no a nivel de Moana, en el aspecto de que Moana, para mí, tiene un corazón enorme, esa película. Raya lo tiene, no es musical, eso sí es importante resaltarlo, no es ningún musical, y a lo mejor eso es lo que, o sea, curiosamente, o sea, siendo yo una persona que detesta los musicales, para mí, él, una de las cosas chingonas que tiene Moana es su música. Todos los números musicales, o sea, la mitad de ellos me hacen llorar, güey. Entonces. Sí, claro. Y además lo esperarías, ¿no? En una producción así de Disney, esperarías que fuera un musical, ¿no? Sí, 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 aquí está, se va más por el lado de, o sea, 100% aventura, de hecho, se siente más estilo Marvel, pues, o sea, sí se siente como que una, una película de Disney marvelizada, porque si es como de, empiezo yo mi aventura, y voy integrando miembros a mi equipo, y terminamos teniendo esta aventura como equipo, y la verdad está súper bien hecha, y sí tienen momentos muy emotivos, muy, muy emotivos, y funcionan muy, muy bien, pero, sí, no, como, o sea, Raya sigue, o sea, va a ser de esas películas que voy a estar revisitando mucho, pero no, ni remotamente cerca, la cantidad de veces que, que, revisitó, al menos de las más recientes, Enredado Simuana, no, 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 no hay forma que compita, pero, pero, aún así es extraordinaria, pues, ya, ya, sí, 100% recomendada, sí, sí tengo ganas de verla, nomás que, pues, no, no ha querido pagar el, el premium, el estreno premium de Disney Plus, entonces, pero, pero, ahí, ya sabemos aquí en este podcast que hay alternativas, no, parece, pero, pero ya se va a estrenar como ahorita en abril, no, creo que ya es, ahora en abril, ya creo, abril o mayo, creo que para mayo, mayo, ok, pero ya no falta prácticamente nada, no, sí, entonces, unas cuantas semanas y ya las podré, la podré ver en, en Disney Plus normal, sí, tú, ¿con cuál vas? ajá, yo quería comentarte, este, porque hay varias, obviamente, hablamos un poquito la otra vez, si fue, si fue acá, no sé si fue en Memento del Cine, o acá en el, acá en el podcast, que vi el sonido del metal, The Sound of Metal, este, porque platicamos un poquito, ajá, hablamos acerca de eso, cuando hicimos el especial del episodio 100, de, porque ves que el mero principio de, de ese episodio, hablamos de las nominaciones al Oscar, ándale, exactamente, ahí fue cuando mencionaste, sí, güey, no la has visto, no la has podido ver, no, no he tenido el valor, cabrón, yo sigo, no he visto ni madre, güey, ya la tengo, güey, o sea, no sé, güey, necesito estar en un buen momento, güey, siento que todas las películas, que están nominadas al Oscar, son súper ultra, mega depresivos, sí, sí, porque ya, ya vi, ya terminé de ver, este, Nomadland, también, sí, y, o sea, así, o sea, no, no voy a decir que no está triste, si es, si es densa, si es triste, si es, pero, pero no lo es tanto, ¿no? En el sentido de que esa es la vida que ella quiere. Por ejemplo, dirías que es más triste, o más trágica que, o más bien, no, no más trágica, sino más depresiva, que Three Billboards, porque ves que sale igual Francis McDormand, este, porque esa es densa, pues, pero la cuestión es que el director y guionista es el mismo de Siete Psicópatas y Bruges en Brujas, es que eso te levanta mucho la experiencia, pero. Sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, siento que Three Billboards sí es densa, y sí es ruda, y sí es, este, así, triste y lo que quieras, pero tiene más elementos como, hasta graciosos, como de comedia, muy, o sea, de comedia negra, obviamente, claro, Sí, los diálogos de ese cabrón se caracterizan. Exacto, ¿no? Y siento que esta es mucho más contemplativa, o sea, Nomadland es mucho más contemplativo, contemplativa, es mucho más lenta, y no siento que es necesariamente trágica. Ok. Es lo que, es lo que te decía, o sea, siento que no es necesariamente trágica, porque. Por eso, por eso, o sea, excluir lo trágico, porque la de Three Billboards sí es un poco trágica por el evento que le sucede a la chava, ¿no? Pero, o sea, más bien era más como, como depresiva, o que te decaiga, o sea, haga que caigas, güey, emocionalmente. Es que yo creo que depende de cómo estás, ¿no? Porque sí, porque sí, como Marta, ¿no? Empezó a verla y la Marta le dio muchísima ansiedad y no le gustó y, y este, y la paramos, ¿no? Pero yo que terminé de verla dije, o sea, sí es, es muy, o sea, siento que es muy lenta, o sea, siento que se toma demasiado su tiempo en muchas cosas y hay ciertas escenas que, o sea, que no cortaría, pero siento que no van realmente a ningún lado y este, y el final no se me hace triste, o sea, y en general no se me hace triste la película, es como simplemente una forma de vida diferente, no estamos observando a alguien que eligió una forma de vida diferente. Qué chingo. Y cómo ves las posibilidades o las probabilidades de que Frances McDormand se la lleve, güey. Ay, no sé, la mejor actriz. ¿Quién más estaba en? No me acuerdo ahorita, güey, ahorita te la, te la, te la checo, pero si quieres en lo que te lo checo, platícame un poquito de, de su actuación, güey. Ajá, porque, este, tú sí viste, ¿no, Madeline? ¿Ya la viste? No, no le, no, no he tenido oportunidad, ahí la tengo, güey, ya tengo, tengo, ya todas, güey, las nominadas, güey, las voy a ver y si tengo oportunidad voy a hacer un micro video de cada una, pero, este. Es que no he visto, o sea, las, las demás actrices que están, no he visto ninguna de las otras, no he visto a Viola Davis en Marainy's Black Bottom, no he visto a Andra Day en United States vs Billie Holiday. Pero no, ya viste a Karen Mulligan, ¿no? No viste esa de Promising Young Woman con Marta. sí, es que me salieron, no, me salieron cuatro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Son cinco, es Vanessa Kirby, Viola Davis, Frances McDormand, Andra Day y Carrie Mulligan. Ah, no, bueno, la de Carrie Mulligan, sí, es que, sí, esa también está muy buena, güey, la de Carrie Mulligan también, sí. Sí, esa tengo muchas ganas de verla, güey, desde que me dijeron, bueno, más bien desde que me dijo Marta. Esa, esa te va a gustar, güey, te va a gustar un chingo y no es nada, o sea, si no estás, si no estás en un, en un estado mental para ver Nomadland o para ver Sound of Metal, puedes ver. Sí, en realidad, este se ve como un estilo como John Wick, pero no tanto. No en el aspecto de acción, sino en el aspecto de como vamos a castigar a personas que se lo merecen, ¿no? Ajá, sí, pero, pero mucho más cuidado, o sea, mucho más realista, obviamente, mucho más cuidado. Sí, ajá, sí, o sea, me fui al extremo, o sea, es taken, esta, güey, pero son una persona que está tomando control y diciéndole, ah, te vas a la verga, pendejo, y ahora, sí, está buena, güey, está buena, está muy, y el final no tiene madre, este, chingón, güey, sí, pero no sé, güey, tendría que ver las demás, porque sí tengo muchas ganas de ver la de Viola Davis, la de Mariana. Sí, es que la Viola Davis en automático dices, me lleva la chingada, ahí estás. Sí, y, y, y también quiero ver la de Vanessa Kirby, que esa la vio Marta y no la vi yo, ajá, entonces, esa me llama, pero, pero podría ser, güey, porque, porque también siento que Frances McDormand, como que ya, no sé, güey, lo hace parecer todo tan fácil, güey, lo hace parecer tan, ajá, cabrón, yo creo que ese es el problema, güey, lo hace ya todo tan natural, que dices, ya no sé si está actuando, o así es realmente ella, o, qué pedo, güey, pero, no, y, y al mismo tiempo, eso es bueno, no sé si eso es bueno, eso es muy bueno, eso es malo, no sé, yo nunca he visto una mala actuación de ella, güey, que es, está cabrón, güey, no, sí, 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 no, sí, está muy cabrón también acá, muy, muy chida, no, pero bueno, empezamos hablando esto de por, por, de Sound of Metal, el sonido del metal, que, que, bueno, los que no, sí, los que no cacharon el episodio, decían de, del vive o muerde, de mi mente del cine, este, es, es un peliculón, güey, está súper, sí, eh, es, es difícil, está ruda, más que nada al principio, eh, sí está ruda la película, o sea, sí es, sí te, bueno, menos a mí, que, que, que he sufrido algún, obviamente no al nivel de este güey, pero he sufrido un poco, lo que él sufre, entonces sí, para mí fue como, ay no mames, ay no mames esto, qué pedo, ay no mames esto, me pasó a mí güey, no, o sea, lo que tú tienes, es, podría entrar como, como definición, como la, tenitis, tinnitus, sí, tinnitus, yo tengo, yo tengo tinnitus en el oído derecho, no, este, para los que no tengan ni idea de lo que estamos hablando, tinnitus, es cualquier sonido, eh, que estés escuchando en, en alguno de tus oídos, puede ser en el derecho, el izquierdo, o en los dos, cualquier sonido que estés escuchando, que no hay una fuente externa, no, que la fuente es interna, ya sea, este, eh, mecánica, o, o, o este, o más, o neuronal, no, o sea, o del, viniendo literalmente de tu cerebro, no, entonces, si es mecánica, es un poquito más fácil, de tratar, porque no es fácil de tratar, el tinnitus, de hecho, no hay una cura, tal cual, pero si es neuronal, es como, esa no se quita, muy nunca, y la mecánica también es muy difícil de quitarla, entonces, está cabrón, y, y este sonido puede ser, o, o muy, o, o este, zumbidos muy agudos, como, no, así, o, o hay gente, por ejemplo, que escucha, literal, el latido de su corazón acá, no, así, muy grave, el pulso, exactamente, entonces, pues, es, hay una variedad infinita de tinnitus, no, y de formas, y de, ajá, o sea, nada más como paréntesis, güey, ¿has visto Archer? Sí, pero no tanto, pero sí he visto como, la primera temporada, creo que sí la vi, completa, sí, por si, vieron así como que, que, o sea, saqué una pequeña sonrisa, cuando dijo, lo de, vi, me recordaste el chiste, güey, perdón, no, güey, ¿de cuál? En la primera temporada, y neta, velo, güey, te vas a morir de la risa, es, es extraordinario, al cabrón le, le dispara una, este, un arma, güey, no sé si es una metralleta, una, una, un revuelver, lo que sea, al lado de sus, de sus oídos, güey, y este, y entonces se queda así como que, y el güey está, o sea, cada vez que algo explota, me voy a decir, y se le desarrolla esto, güey, la tenitus, güey, y a cada, mínimo, cada, cuatro, cinco episodios, cada temporada, el cabrón hace referencia, hace un tenito, así como, goddammit, tenitos, te meas la risa, güey, porque siempre hacen ese, ese, ese momento, así como, un flashbunk, y el güey está, es que supongo que está tratando, de destapárselos hoy, no, es poca madre, cabrón, poca madre, entonces ahorita que dijiste, así como que, ese es el sonido, que ponen, cada vez que ese cabrón, está así como, luego te enseño un episodio, te voy a buscar uno, güey, en el que salga eso, y puedes ver cualquier episodio, literal, puedes empezar, episodio trece, güey, vale una adresca, no son, es como continuo, no, o sea, si es secuencial, en el aspecto de que, o sea, si te van presentando, a los personajes, pero los, los personajes principales, te los presentan, desde el primer episodio, y no cambian, entonces, puedes, ver el primero, y luego brincarte al treceavo, o así, vale madres, ya, fuera de una que otra, línea de historia, que si, brinca de uno a otro, pero, meh, X, ya, pero entonces, ahora si vamos con esta película, que bárbaro, güey, como hemos, necesitamos apartar, te digo, güey, o sea, te digo, el gif este, no el gif, la secuencia de Rocket, con, con Yondu, güey, estamos amartar, este, pero eso, güey, o sea, sí, está ruda, está súper ruda, la película, y, y más, o sea, porque es este, o sea, la película literal, es el camino a adaptarte, a una nueva vida, que, que no, este, que no esperabas, y que no quieres, güey, y que tienes que adaptarte, a la de sí, o a la de sí, güey, no hay de otra, no, entonces, si está, o sea, el, ¿cómo se llama? Este, Risa Mad, si se avienta una súper actuación, o sea, te está, puedes leer literal, todas sus emociones en su cara, güey, está muy, muy, muy cabrón, está muy, muy chida esa película, y, y, y les dije, bueno, te dije ese día, ¿no? En el episodio 100, hay, si pueden verla con audífonos, es otra experiencia, güey, está, está muy, porque el diseño de sonido de la película está impresionante, qué cabrón, sí, 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 hay, o sea, no, no es spoilers, pero hay un, bueno, no, mejor no les cuento, porque si es un poco spoilers, entonces, mejor no, no, vean la película, vean la película, y escúchala con audífonos, ¿no? Para que la disfruten, al 100. Fíjate que yo, yo quiero mencionar, güey, mira, voy a mencionar dos de rápido, para que tú puedas ir, y ya después, si quieres, nos enfocamos para cerrar en la otra, güey, en la que te mencioné, que empezaste a ver antes de que empezáramos, ok, ajá, si sabes de cuál hablo, no, pero, pero, mandé el link, güey, empezó a verlo, ah, ya esa, ok, ok, ajá, ya sé cuál, ajá, hago mención rápida, güey, este, se estrenó una serie, esto, eh, que se llama Invencible, en Amazon Prime, extraordinariamente buena y entretenida, la primera película, la primera, el primer episodio, lo, lo tuite, dije, los últimos 10 minutos, desde el primer episodio de Invencible, es de los 10 minutos que más frío me han dejado, pues, o sea, nivel, Game of Thrones, pues, cabroncísimo, neta, sí, güey, nivel así, güey, está buenísimo, esa persona que no, que haya visto ese primer episodio, y no se quede enganchado, no sé qué decirles, creo que no puedo ser, no puedo ser su amigo, eh, ok, y la otra pequeña mención es las, The Little Things, las, las pequeñas, los pequeños detalles, creo que se llama, en español, con Denzel Washington, Remy Malek, eh, y Jared Leto, qué varón, qué extraordinaria película, cabrón, eh, muy estilo, Seven, de hecho, pareciera que el director, vio Seven, 500 veces, dijo, quiero hacer una película, sí, o sea, se siente mucho, dentro de esos ritmos, el mismo, sí, o sea, el ritmo se siente exactamente igual, la relación entre los dos policías, se siente igual, eh, la única cuestión es, y no, no lo voy a mencionar, como es, o sea, porque es spoiler, sí, es, el desenlace, pues, entonces, sí, y el desenlace, o sea, no hay una caja, no hay una caja, al final, no hay una caja, no hay nadie que grita, ¿qué hay en la caja? No, acá, es, creo que hasta más cabrón, güey, por momentos, o sea, sí está muy bueno, el, la revelación, lo pondría a lo mejor a la par, en el aspecto de que, bueno, no, no, la revelación de Seven Sea está muy, muy cabrón, es que es muy roda, no, 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 no se puede, pero más bien, acá, te la trabajan, a lo largo de toda la película, y cuando sucede esto, dices, ay, vete a la verga, güey, que, what, sí, o sea, va más por ahí, pues, o sea, como que, ajá, todos los cables conectan, güey, va más, va más por allá, porque la Seven es, verga, güey, no vi venir esto, acá es, deberías de haberlo visto venir, cabrón, porque todos los cables estaban ahí, entonces, todo indicaba que íbamos para acá, ajá, exactamente, entonces, sí, está muy, pero muy bueno, y, 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 Netflix o algo así, o, no, esa la tenemos que rentar, sí, en digital, ¿cómo se llama? The Little Things, esa la, creo que sí la, está en Prime, para renta, ok, 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 si me, me, me la vendiste, güey, ya se me antojó un chingo, güey, excelente, ya está en el cine, sí, ahorita está en el cine, ya, nice, bien, entonces, güey, eh, pues, ah, bueno, rapidísimo, güey, porque sabes cuál vi, ya sé que, que es del año pasado, o es, ya sé dos, la de The Gentleman, que me habías dicho, verga, güey, es de, es del año pasado, buenísima, está buenísima, qué pedo con esta película, yo no paré de reír, güey, sí, cabrón, ¿verdad, güey? No, mames, qué chingón está Hugh, Hugh, este, Grant, ¿verdad? Hugh Grant, güey, no, Colin Farrell no tiene madre, no tiene madre, cabrón, no, está espectacular, güey, yo la amo, cabrón, me mama cuando Colin Farrell hace su acento irlandés, es irlandés, ¿verdad, él, creo? Él es irlandés, y además aquí siento que lo exagera, como un poco más, está como que súper marcado el acento, está poco, bueno, a lo mejor ni siquiera está actuando, güey, así es como habla, cabrón, no, mames, no, está genial, si no han visto The Gentleman, está en Netflix todavía, no, es espectacular, regresó Guy Ritchie, güey, o sea, para mí regresó con honores. Y aparte, qué bonito es escuchar los diálogos de Guy Ritchie, saliendo de, güey, Hugh Grant, o sea, es que, toda la narración que tiene Hugh Grant, güey, o sea, yo menospreciaba bien, cabrón, a ese, a ese pendejo, güey, el cabrón de Notting Hill, güey, vale madres, lo vi acá y dije, cabrón, ¿dónde has estado? Toda mi vida. No mames, o sea, porque si se me hacía un buen actor, pero, era un buen actor, de comedias románticas, irónicamente, lo mismo pensaba yo, de Matthew McConaughey, y los dos están en esta película, y acá dices, verdad, güey, bueno, obviamente Matthew McConaughey ya me había demostrado más, con creces, güey, que el cabrón es una eminencia en actuación, sí, pero qué bonito es escucharlos con estos diálogos, con estas dinámicas, sí, además, además siento que de repente unos, o sea, obviamente la edición fue espectacular de la película, hay ciertos momentos de edición, muy a la Edgar Wright, sí, hay muchos cortes así de, no, está poca madre. Sí, pues cuando llega esta pandilla a robar el, bueno, es que esa sí es muy Guy Ritchie, 100%, a lo mejor más bien, es que, algo tienen, Guy Ritchie, Edgar Wright, y Quentin Tarantino, o sea, como que se siente una medio combinación, entre esos tres directores en esta película, y cuando llega la pandilla, el carro, que lo abren y está la toma desde adentro de la cajuela, exactamente, eso es Tarantino, 100%, pero este momento cuando llega la pandilla a robar el, este, la bodega de, de, de marihuana, ajá, y están todos y empieza a salir uno, ah, ¿cómo estás? la chingada, ven cabrón, ya viste a estos pendejos, y así, y dije, güey, esto es, esto es 100% Tarantino, cabrón, sí, 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 está muy buena, está espectacular, me encantó, me encantó la película, sí, no, buenísima, qué chingón que ya la viste, cabrón, sí, 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 los dos nos tardamos, porque yo la vi casi al final del año, cabrón, sí, pues yo no, yo no, ni quería verla, güey, vi Guy Ritchie, dije, ajá, pero no, estaba yo equivocado, güey, está buenísima, Guy Ritchie, regresó, ese, ese es el género de ese cabrón, sí, ya, que no haga, que no haga, este, versiones nuevas de clásicos, te haga lo suyo, güey, ya, sí, güey, sí, entonces, le pidieras a Tarantino, bueno, Tarantino le pensé que quería hacer su película de Star Trek, güey, no sé qué hubiera sido, güey, no, no creo que hubiera sido nada bueno, güey, o hubiera sido una obra maestra, cabrón, es que hubiera sido una de los extremos, güey, hubiera sido o, o algo terrible, o la mejor película de la historia, güey, y, y, no me gustan esos, esos, güey, las probarías tan, eh, fíjate, yo voy a cerrar con, la que te presenté justo antes de que empezáramos a grabar, cabrón, sí, The Princess Bride Home Movie, la, la, la película que hace de, de, de la princesa prometida, güey, la descubrí, y esto no es mamada, hora y media antes de que empezáramos a grabar este, este podcast, dura, una hora catorce minutos, una cosa así, es más, aquí, tengo hasta abierta la página, una hora siete minutos, güey, acá, es una recreación, de, de Princess Bride, durante una pandemia, entre, quién sabe cuántos actores, interpretando, y, y esto no es mame, hay, a lo mejor, quince, actores que interpretan a Wesley, y hay, o sea, este, otros quince actores que interpretan al príncipe Humperdinck, eh, y yo trabajando en la investigación, porque tengo que hacer una, o sea, voy a, voy a hacer una reseña, es la próxima que voy a sacar, de, de esta película, precisamente, descubrí, me di con esto, y dije, esto es, un tesoro, cabrón, y tú viste, cabrón, los primeros cinco minutos, güey, los primeros cuatro, cinco minutos, está, cagadísimo, está pocamada, o sea, nada más de ir viendo así de, no mames, este güey, no mames, este güey, y nada más de ir, absolutamente brillante, cabrón, eh, y hay unos que lo toman más en broma, pues, eh, en específico, y, no es spoiler, pues, o sea, si es de las últimas secuencias, ajá, pero Paul Roth, interpreta a Wesley, ajá, y es probablemente la, la mejor secuencia que tiene la película, pues, no, eh, no, no mames, eh, si, tengo, bueno, ahí tienes todo el link, güey, ahí sí, este, lo pongo en la descripción del video, en la descripción del video, porque, ah, no mames, va, 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 y esto obviamente va para las personas que son muy, pero muy fans de esta película, que la han visto más de dos, tres veces, que sepan cuáles son, o sea, cómo va la, la, la escena para que, también entiendan cuál es, cuál es el contexto, pues, sí, 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 está, porque está muy cagado, güey, sí, este, es lo que decíamos, no, o sea, obviamente la pandemia trae, trajo muchas desgracias, y muchas tragedias, y muchas cosas horribles, pero al mismo tiempo también trajo algunas cosas buenas, güey, o sea, y esta puede ser una de ellas, güey, porque está cagadísimo, neta, está, neta, es un tesoro para los que amamos, amamos y conocemos esta película, este, es un tesoro, está poca madre, sí, definitivamente, qué, qué desearíamos que, que no hicieran esto mismo, así, un conjunto multinacional de actores que hicieran, o recreaciones de otras películas clásicas, güey, imagínate, imagínatelos haciendo Star Wars, o sea, o, o este, o películas así, güey, no sé, o el Señor de los Anillos, imagínate el Señor de los Anillos así, actuado todo, así, no mames, puta madre, estaría muy cagado, puta madre, es que en serio, sí, creo que, porque aparte salió, y, es que, no quiero, no, 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 no voy a dar ese spoiler, eh, literal, el cierre de la película, es de las cosas más emotivas que, he visto últimamente, más por el significado, y eso va más para las personas que, conozcan a los, a los personajes que están involucrados, lo voy a dejar en eso, porque está, ah, no mames, te, te parte el corazón, eh, y, ah, sí, sí, está muy cabrón, está muy, muy cabrón, güey, sí, una vez que lo terminas de ver, güey, me, me mandas mensaje, cabrón, y lo hablamos, güey, porque, verga, güey, está muy cabrón, va, 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 ah, pues, bueno, no quieres cerrar con alguna otra, güey, pues, es que creo que ya, creo que se fue cerrar con broche de oro, porque las demás sí están buenas, pero, podemos hablar de ellas después, y no pasa nada, este, porque esta sí no tiene madre, la quiero terminar, aunque sea un ratito, güey, porque ya van a dar las 12 de la noche, este, ay, mañana tengo que dar clase en la mañana, no, entonces, bueno, vamos a ir cerrando esto, nuestro programa especial de estrenos 2021, y 2020 un poco, Memo, quieres recordarnos, por favor, tus redes sociales, para los que no las conocen ya, Memento del Cine, en cualquier red social, en todos lados, bien, entonces, pues a mí ya saben igual, arroba yonycolors, en Twitter, en Instagram y Twitch, estoy tratando de hacer streams, semanales de videojuegos, a veces no puedo, pero a veces sí, entonces, ahí nos vemos, gracias a Miguel Calderón, que siempre se une a todos los streams, que ha hecho, ahí está Miguel Calderón, muchas gracias, sí, es poca madre, y, pues nada, el podcast está en todos los servicios, más finos de podcast, por todos lados, donde sea que escuchen sus podcasts, probablemente estamos ahí, y si no estamos ahí, díganme para que, intente yo meternos, y, lo de siempre, like, suscribirse, comentarios, cinco estrellas, reviews, compartirnos, por todos lados, este, suscribirse, y la campanita, y todo, no vayan a checar también el podcast de Marta, psicoterapia para llevar, que estrenaron episodio la semana pasada, y, ya, creo que es todo, ¿no? esto está producido por el momento del Cine, mi clan estudio, nos vemos el próximo domingo, y no se olviden de ser increíbles, bye.